18 horas, 15 minutos en todo el país. En este momento estamos parados aquí frente a la puerta de acceso al vacunatorio en Comeri. Y ven ustedes en las imágenes de Rubén Alves, la extensa fira que tenemos a esta hora, cuando estamos prácticamente un poco menos de las dos horas para el cierre del vacunatorio en esta jornada. Y bueno, hemos visto que muchísimas personas en todos los vacunatorios, en todos los vacunatorios se ha generado esta situación. Ya vemos que se le va entregando, ya vemos que se va entregando lo que es este formulario. Las funcionarias van haciendo entrega de la misma para hacer, bueno, cada uno ya cuando llegue firmado. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. Bueno, decidió a vacunarse, aprovechar esta brecha que se generó. Sí, sí, hay que vacunarse. Bueno, aprovechó este momento, digamos, de decir, bueno, se abrió esta brecha rápida y aprovechar, ¿sin agenda previa? No, hay que aprovechar, hay que vacunarse. Bien. ¿Tarea que realiza habitualmente? Chófer. O sea que, bueno, expuestos permanentemente. Sí. Así que viene bien esta oportunidad. Viene bien, viene bien, viene bien. Bueno, muchas gracias. Merece. Bien por acá. Seguimos en esta fira. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, bien. Aprovechando esta oportunidad. Aprovechando, claro que sí. El tema de ser libre de esta manera, o sea, sin la agenda previa, teniendo el horario previsto como hoy, después de las 16, ¿eso genera la mayor facilidad de llegar para vacunarse? Sin duda, claro que sí, sin duda. Sin duda, fantástico. Hay que aprovecharla y quedarse libre. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ya sí vemos, como decíamos, ya aquí un trabajo que viene, viene acá aprovechando este murito que ayuda para firmar, para hacer cumplir con este requisito. Y bueno, ya vemos a Gladys que anda acá a full con toda la entrega de los formularios para cada uno de los distintos ciudadanos que han venido. Reiteramos, aprovechando esta oportunidad, y bueno, que se va haciendo entrega de la misma. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aprovechando la agenda que se abrió hoy. Tenemos que aprovechar, no nos queda otra. ¿Qué tarea habitualmente hace? Yo soy chofer. Bueno, o sea que más que bien aprovechado entonces por esa exposición permanente, ¿no? Claro, sí, sí, tenemos que aprovechar. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, por acá, bueno, ya ven, ahí se va completando lo que es el formulario, una extensa lista que hoy, y acá, bueno, ya vemos cómo se va realizando la firma y completando con la firma. Por acá tenemos a alguien, muy joven. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, también aprovechando esta oportunidad de vacunarte. Sí, acá estamos. ¿Hace mucho que llegaron o hace poco? 15 minutos, 20. Sí, y ya había bastante fila, ¿no? Ah, había poquito por lo menos. Sí, o sea que va rápido entonces, de una vez a otra, va rápido. Va rápido, sí, va rápido. ¿Qué te llevó a venir a vacunarte? Y dijeron que estaban vacunando, que sobraron vacunas y está ahí, estoy acá. Bueno, o sea, aprovechándola. Aprovechando la oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias. A usted. Muy bien, bueno, así entonces la vacunación, mira, ya sigue lo que es la extensa fila y sigue llegando gente, siguen llegando vehículos. Lo recién veíamos acá, que están estacionando y bueno, ya con todos, con los formularios para lo que va a ser la vacunación de esta jornada. Reiteramos, hasta la hora 20 se vacuna aquí en Comedic, como así también en Casa de la Cultura y también en Casmer. Así que bueno, tardecita movida para la vacunación en Rivera. Todos aquellos que bueno, con esta nueva agenda que se abrió a partir de la hora 16, que todas las personas con patologías persistentes, aquellas que fueron ayer indicadas por los distintos médicos para vacunarse. Bueno, y aquí vemos muchísima gente que está aprovechando este momento para vacunarse. Estamos en la puerta del vacunatorio de Comeri, ya van a estar ingresando nuevos grupos de personas para vacunarse. Y para el otro lado, le pido a Rubén para estar girando, algo lo complico demasiado, pero bueno, vemos la sala de espera que se hace al aire libre, mucho más, sin duda, agradable. En lo que tiene que ver las salas de espera adentro del vacunatorio, ya hay muchísima gente. Y vemos aquí también en el fondo, bueno, se han dispuesto sillas, además sombra, la temperatura hoy amena para aquellas personas que han estado. Y bueno, y han optado por hacer este tiempo de espera, estos de 10 a 15 minutos. Y allá vemos ya cuando va ingresando más personas. Recién Gladys Cuello nos decía, bueno, ya viene una nueva tanda, van y ya vienen todos con los distintos documentos. Y bueno, y esta manera de ir ingresando al vacunatorio en esta mañana. Bueno, tengo a Leo que ya aprovechó también para... ¿Viste? Vos decís que no te hago nota. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Alexis? ¿Vacunas hoy? Vacunas, vacunas. Somos diabéticos y hay que cuidarse. Vamos a aprovechar. Vino, Varo, esta brecha que se abrió de esta manera. Por supuesto, claro que sí. Porque estábamos medio complicados y ahora ya que se abrió esa brecha vamos a aprovecharla.